J.R.L.O.I.S. Sábado en la noche, dice que quiere, que perdamos el control Que quiere otra noche, conmigo en la habitación Que no puede dormir, pensándome Y quiere a mamá ser, toda la noche dándole Quiere, que esto se repita otra vez Que ella haga el amor otra vez Que importa que su novio se entere Quiere que se lo haga otra vez Quiere, que esto se repita otra vez Que ella haga el amor otra vez Que importa que su novio se entere Quiere que se lo haga otra vez Se nota cuando nos miramos deseándonos De alguna forma buscándonos Haces que mi mente se ponga veloz Planeando donde encontrarnos los dos Sé que se te hace difícil olvidarme De toda la cosa que hicimos De nuevo quieres que te lleve Y en breve haga lo que él no ha podido Es emocionante ser tu amante Y que nadie sospeche, que nadie nos vea Que todo quede entre tú y yo Que donde yo te hago no me lleva Nadie se atreva Que todo quede entre lo dos Estás pendiente Cuando te tire las señales Quiere, que esto se repita otra vez Que ella haga el amor otra vez Que importa que su novio se entere Quiere que se lo haga otra vez Quiere, que esto se repita otra vez Que ella haga el amor otra vez Que importa que su novio se entere Quiere, que quiere que se lo haga otra vez Ni mencionar los besos que no damos Hasta hacemos bebé Lo que imaginamos Si quieres arriba No peleamos Te gusta lo que hago Y atrestido nos vamos No le importa lo que piense la gente Quiere estar conmigo cuando se siente caliente Conmigo se des cara Es evidente Le gustan los riesgos y hacer cosas diferentes Y ella quiere Que la llegue a otro nivel Ella me hace cosa que nadie le va a creer Que lo oscuro no se ve Que una nalgada yo le dé Quiere, que esto se repita otra vez Que ella haga el amor otra vez Que importa que su novio se entere Quiere que se lo haga otra vez Quiere, que esto se repita otra vez Que ella haga el amor otra vez Que importa que su novio se entere Que quiere que se lo haga otra vez Quiere, al J-R-L-O-Ice Que esto se repita otra vez Que esto se repita otra vez Que el futuro Que importa que su novio se entere Es Emilio se lo haga otra vez Bahía Estudio pa' J-Ice Jackson, The Producer J- 13 мир 50 на 60 j- C- P- C- B- C- S- C- C- B- C- 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 Gracias.